Encontraron a Don Goyo Encontraron a Don Goyo Encontraron a Don Goyo Muertecito en el arroyo Amarrato con agua Flotando dentro del agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Ahora están preguntando Quien fue el que lo mató yo No estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten Y averigüen ese embrollo Ese muerto no lo cargo yo 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 Gracias por ver el video